Y aquí estamos con otro nuevo milagro más aquí con el combo de aventuras con Marleni verdad? Las curas esas han venido aquí a darse un vacilo ¿Cómo se llama esta playa? El Tunco Aquí se llama la playa El Tunco Se llama El Tunco la playa El Tunco Sobacos Peludos se llama esta playa Dicen zorro que le va a dar un reto a usted si de tres para las peñas que haya de estar arriba Se da la misión uno ¿Crees que no llega uno? Vamos a ir a escalar a la montaña entonces Vamos a ir allá Por ahí dicen que está el pirata que es el pirata Garfio El pirata del Caribe Ahí sale Barbosa La Barbuda y Babe ¿La llevamos a Barbosa? ¿La Barbosa se comiente hoy? ¿A dónde? Vamos a ver pues Riqui ¿Papá, siéntate andes que comente? La regué fíjate Riqui Que me hubiera traído mejor la llina Yo por un punto llena ¡Va! ¡Usted también! Me voy manejando con llina, pa, hija ¿Ah? Me voy manejando con llina, pa Por eso Más relajado, pa, hija Pero vámonos a ir por aquí, mire Riqui Para brincar allá, ve Por eso Vamos a ver ¿Qué dice? El sapo de tejida ¿El sapo de tejida? ¿Puedo tener dieta? No, no, no ¿Qué estás haciendo Riqui? Ah, ¿te vas a poner llina? Descalzo va a andar Pero aquí está medio sucio para bañarse ¿Cuánto va a acabecer la piedra? no, no, a Pedrada lo vamos a agarrar por 20 pesos él dijo que aceptaba el reto de que lo agarramos a Pedrada por 20 dólares la playa El Tunco es aquí entonces está bonito, está bonito, está bonito aquí me gusta, me gusta, me gusta miren, como ustedes pueden ver el ambiente por allá también aquí están los ranchos enfrente, ahí hay comida, ceviches cocteles de todo pueden venir a visitar aquí la playa El Tunco, aquí está la Bocana miren, allá andamos surfeando Ricky, vamos a ir por allá surfeando ¿cómo dijo ya? está bien bonito, piedra y arena sí chulada, chulada está esto aquí mejor aquí se arruina la cosa ¿verdad vos, rica, sexy? está bien bonito mientras que nosotros, Ricky, nos andamos dando un tour aquí en la playa El Tunco con las modelos aquí del combo Ricky ¿eh? por ahí dijo aquel cuidado con los tumbos hija no me la voy a llevar un tubo porque mejor que me lleve a mí ¿verdad? vamos a ir a caminar por aquí por estas rocas porque estas rocas están enormes desde buena mañana andamos de patas de chucho nosotros ¿verdad Ricky? ¿ah? no me vaya a caer hija tenga cuidado cuidado con los tumbos amor pase, pase, pase ahorita ahorita amor, ahorita dele dele pues dele Ricky no me vaya a caer es que mejor pares en la piedra amor ¡ay! 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 las creces no van a correr mejor pares en la piedra ahí en la piedra ha habido un tubo, ligero, ligero le dije, le dije ¡ay! está chivo hasta aquí, dijo miren, miren ese relajo ¡ay! está bonito, está aquí ya vio hija que valió la pena haber venido aquí por aquí tan lejos y este lugar tan lindo, tan hermoso miren ¿Cómo dijo la morena? ¡Mira qué bonito! ¡Hey! ¡Hey! ¿Qué? ¿Qué? Ya la vamos a hacer para un lado, ahorita la vamos a sacar nosotros. ¿Vale? ¡A ver! ¡Hey! ¡Mira qué chulo ahí, guapo! ¡Está chulado eso ahí! ¡Qué chulo, guapo! ¡Tírala! 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 ¡Traa! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos a ver este relajo! ¡Hey! ¡Pero sí está bonito aquí para allá! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Sí! ¿Será que después ir hasta allá por matar? ¡Ay! ¡Con la subida! ¡Hey! ¡Mira! ¡Hey! ¡Cómo aguanta la carga ese! ¡Volado! ¡Y no cae! ¡Mira! ¡A ver! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Como son las cosas de Dios! ¡Bajo! ¡Así honestamente! ¡Bajo! ¡Te vas a ir para bajarte! ¡Después no vas a poder! ¡Como hace! ¡Como hace Dios todo tan maravilloso! ¡Bajo! ¡Mierda! 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 ¡Mierda los tumbos! ¡Mierda! 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 ¡Vamos a ver si es cierto que escala esta montaña! ¡No respondo por objetos olvidados! ¡Eso sí! ¡Así ponen en los buses! ¡No respondemos por objetos caídos! ¡Por objetos caídos! ¡Que ya caer allí! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Le voy a tomar una foto a ustedes ahí para que quede bonita! ¡Para Facebook! ¿A dónde va a ir? ¡Allá! ¡Tengo caja en el Yol! ¡Tengo caja en el Yol! ¡Tengo caja en el Yol! ¡Ricky! ¡Póngase una foto ahí para Ricky! ¡Aquí! 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 ¡Ahí quedan bien! ¡Ahí quedan bien Ricky! ¡Zorro! ¡Aquí ve! ¡Aquí ve! ¡Vale! ¡Ahí le voy! ¡Vamos a ver! dijo aquel y no miraba. ¡Una y otra más! ¡Y dos! ¡Por ahí Ricky! ¡Vamos a ver! ¡Uno, dos y tres! ¿Crees que Garrita como le hace eso ahí? ¿Crees que Garrita como le hace eso ahí? ¿Cómo fue? ¿No viste como le hace el tumbo ahí? Está chulo para bañarse ahí. ¿Crees que Garrita como le ha dejado ahí? ¡Miraba como tiran los tumbos allá! ¿Dónde? Allá mira, ya vas a ver. Ya vas a ver. Es que está llenando rápido. Sí. Fue bueno que no fuéramos saliendo. No vayas a... Mira. Fue bueno que nos enviáramos un poco temprano y llenando está. Mira. Gente. Mira allá. Ve cómo se ve. Mira allá. Ve cómo se ve. Mírate que hay mujeres allá tomando esa foto. Está llenando recio. Está llenando bastante. Sí. 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 Mira allá cómo se le hace. Y ese relajo que venía y miraba esos tumbos ve. Y el zorro no hay ni cómo bajarse ni cómo subir de ahí. Mira ve. Ya quedó anclado ahí ve. ¡Bájenme! ¡Sorcilio! No vas a pasar zorro. Es que las piedras no se van a caer. Es mentira. No. Es que se van a andar cayendo. Te puedes agarrar de cualquier de esas piedras que como que tienen pega de esas toneladas ve. Mucho estás pensando para subirte ahí zorro. Ya hubiera llegado unas mil veces yo. ¿Ya? Sí hombre. De aquellas piedras agarraste. De ahí ve. De allí ve. Poné ese pie aquí mira ve. ¿Qué pasó? ¡Vaya! 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 Ya ves que ahí no viene muchacho ayudarte mira bruto. ¡Eh! ¡Vaya! Y para bajarse así mismo. ¡Mirate! Ya esta carrera va a pegar allá. ¡Vaya! ¡Mira! ¡Este día! ¡Vaya! 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 Y aquel pasó todo un video. Ya vamos a llegar. ¡Ey! ¡Pero va a tirar de arriba! ¡Sí! ¿Qué pasó? Ya van para afuera mejor. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Está llenando! ¡Vaya! ¡Vaya que tiene! ¡Yo no quiero morir con Tejano! ¿No quiere morir ahogada? ¿Vos vas a ir allá? ¿Por qué? Voy a intentar bajarse lo que tal vez no voy a poder. ¿No vas a poder? ¿No le vas a mandar un saludito a tu novia Stephanie? De aquí de lo más lindo. Un saludito ahí a mi novia Stephanie y bendiciones. Es que mira aquí hay una chulada para mandar este... ¡Sí! Para mandar un saludito. ¡Ah! ¡No hombre! ¡Cállate! ¡Ay! ¡Zorro! ¡Zorro! ¡Zorro te vas a descalabrar de allí! ¡Zorro! ¡Jeje! ¡Evole! ¡Te llevo unos graves! ¿Ah? ¿Le podemos alcanzar el teléfono más? ¡Tá hay que grabar de allá! ¿También? Pues sí. ¿Pero para alcanzárselo? ¿Por allá? Sí, también. No, pero yo me voy a la misión de ir allí también. No creo. ¿Se puede ir hasta allá arriba? ¡Cierre el ajo! ¡Ni el zorro! ¡Baja! ¡Y ese relajo que me cayó agua en todo el lomo! Si me agarro la tienda, me calla ya. ¡Peligroso! ¡Peligroso! ¡Huy! ¡Opale! ¡Ey! ¡Vámonos de aquí malo! ¡Que va a venir el capitán Barbosa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Huecho ya! ¡Me está tanto miedo! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Mira! ¡Los tumbos que están viniendo! ¡De repente! ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Lo que pasa es que están unas grandes olas aquí y vieran como lo están tirando a uno en el lomo. ¡Ni una! ¡Mira! ¡Hey! Estas hipótesis no tienen miedo a andar ahí, vos. No. ¿Vos no vas a ir? ¡No! ¡Agua! ¡Hey! ¡Ahí vienen unos tumbos grandes! ¡Ya voy a llegar ahí, mata! ¡Ahí es, mata! ¡Por ahí dijo aquel! ¡Mira esos individuos! ¡No creo que lo ganen malo! ¡Vamos! ¡No! ¡Para bajarlo! ¡Ahí mismo! ¡Bien hombre! ¡Ahí mismo se baja uno pues! ¿O ponemos aquel palo? ¿Tiene unos grandes? ¡No! ¡Mira! ¡Hey! ¡Mira como se hace en las olas! ¡Hola! ¡Sí! ¡Esperenme! ¡Ahorita llego ahí! ¡Llego a llegar ahorita! ¡Mira! ¡Y viene esa grandota también! ¡Curada! ¿Por qué ya fueron pues? ¡Ah! ¡A ver! ¡Y le dio miedo! ¡Mira el zorro! ¡Se baja un tumbo! ¡Agua! ¡Es que da miedo aquí vos! ¡Aquí da miedo hija! ¡Venganse! ¡Ah! ¡Ya voy a llegar! ¡Ya voy a llegar! ¡Hey! ¡Vamos allá pues yo voy a llegar allá! ¡Yo voy allá! ¡Yo voy a ir! Desde que me doy la misión, me doy la misión de ir! ¡Miren gente! ¡Si me caigo aquí el video voy a tener bastante vista! ¡Ah! ¡Ah! ¡Miren! ¡Greza! ¡Greza! ¡Sarro! ¡Es que esto está hermoso aquí! Aquí la... la playa El Tunco esta es una chulada una... yo los invito a que vengan aquí a pasear a la playa El Tunco que esto aquí está divino! Yo no había salido de allá del cantón de por allá de las quebradas ¡Malo! ¿Te da miedo pasarte? ¡Venite hombre! ¡Paseamos para arriba! ¡Greza! ¡Nos vemos en un video más ahí en Aventuras con Marleny! ¡Miren ahí arriba!